Comprando dólares ¿A quién mandáis vos, weón? ¿Y que estamos al aire, weón? Ah, conchitumate que la cagamos Oye, buenas noches a toda la gente que está escuchando este lindo disco, muchachos ¿Cierto? También quiero aprovechar de dar los agradecimientos a mucha gente que hizo... ¿Qué estáis agradeciendo? Si esto ahora estamos haciendo solo, conchitumare ¿Qué te pasa, weón? Esta weón va a sonar en la feria, en todos lados, weón Soy malagresivo con el público, weón ¿Qué, conchitumare, que tienes que andar agradeciendo, weón, este niño culiao? ¿A quién venís a tratar de teñido, vos, veo, mochula, conchitumare, weón? No, esa weón no te la voy a aguantar, conchitumare Mira, me habéis tenido todo el día, weón Todo el día, weón Cagado de hambre, weón Yo he estado todo el día esperándote a vos, weón Cagado de hambre, weón Tanta hambre he tenido, weón Que me dan ganas de comerme hasta la pichura, weón Oye, oye Espera que se pare y comimos los dos, weón Cabrón, este estilo de humor traemos en este gran disco Disfrútenlo Chao, chuchitumare Pa' lo buena que es la weón Que es linda Chicos, fue una mujer al hospital Y llevaba la cara llena de puntos negros Por todos lados, puntos negros Por todos lados Hasta aquí Este está más weón, pero no se va Parece que le apuntan los puntos negros Señora, usted... Fuera, señora, al doctor Porque tenía la cara llena de puntos negros Por todos lados Le dijo, doctor Doctor, mire mi cara Cómo la tengo, por favor Llena de puntos negros El doctor le dijo Uy, señora Cómo tiene su cara Primera vez que veo esto Sí, doctor La verdad es que no hayo qué hacer Ay, ¿qué hago? Oiga, señora ¿Su marido en qué trabaja? Mi marido es carpintero, doctor Ahí está la weón, señora Llega a su marido Cuando la pesca cacha Se saque el lápiz de la oreja ¿Cuál es que se fue de Andrés, amigo? En una sopería Está Andrés, amigo, conversando En una sopería Hola, ¿cómo estáis? Bien, güey ¿Cómo te fue con tu seguida? ¿Le has puesto bueno, no? Claro que sí El otro día Le eché seis Seis casi me voy Ah, no, güey ¿Y qué te dijo el otro día? Que me quería mucho Que no me cambiaba por nadie Y yo Bueno, yo el otro día Le eché cinco Cinco nomás ¿Y qué te dijo tu seguida el otro día? Que me amaba Que no me iba a cambiar por nadie Y yo ¿Cómo te fue? No, yo el otro día Eché una sola ¿Una sola? ¿Y qué te dijo tu seguida el otro día? Ya, por lucho Que tengo que trabajar Ya, había un hueón que se estaba peinando un día En el espejo Se estaba peinando Y de repente de mirar a la frente Se toca Le estaba saliendo un poroto Soy hueón Y veo que estaba saliendo así Ah, no, esta hueón furúnculo Al otro día se ve Así Una tetilla Una teta No se me habrá subido Para acá la hueón Al tercer día El hueón ya se ve Así una hueá Un chesumar Le parece pichula Así El hueón dijo No, no, no Al quinto día Así conchetumar Una corneta Una pichula El hueón dijo No, voy a ir al doctor Se puso un paño Para que no lo guayan en la calle Un paño Y se fue el doctor Llegó a la sala Espera ¿Qué pasa? De la pichula en la frente En Cholguán A ver, sales del turbante Saco la hueá A ver, ¿qué tengo, doctor? A ver Es una pichula, amigo Es una pichula Es una corneta Me dijeron que hay una corneta Porque suena muy feo, pichula Yo antes años, hasta el amarro Decía, pico aquí, calepalo Claro Claro, ahora no Pero ahora hay que decir corneta Es lo mismo, ¿no es cierto? Mija, corneta Tula La hueá Entra igual a los hijos Y el hueón Y el hueón El doctor le dijo No, si es una tula ¿Qué pasa, chucha de su madre? ¿Qué pasa? Culio ordinario, hueón Bueno, estoy autorizado o no, productor Sí Ya Con tal que, hueón El doctor le dijo Es una pichula, hueón Así la media corneta, po Dijo, doctor, ¿qué puedo hacer? No sé, ¿vos tenéis plata? Sí, tengo como Cinco millones en el banco Ya, po, hueón Aprovecha de salir, hueón Anda al sur, hueón Conoce Europa Conoce Chile, hueón Anda a la cordillera, hueón Conoce todo, hueón ¿Pero qué tiene que ver Esa hueá, doctor? Con que conozca Y con esta hueá Claro Cuando te caes con la hueá No hay a ver ni una hueá Oye, yo con el tocho Ya Se encontraron dos amigos Y uno le dice al otro Hola, ¿cómo estáis? Mal, hueón ¿Qué te pasó? ¿Sabés que fui al doctor? Y el doctor Dijo que yo sufría De ejaculación precoz Ah, qué choro Te dije, conche Tomate que nos dijera Esto Están en el ejército Todos los pelados Llegan al capitán A detección Formar Armas al hombro El del tanque no, ah, hueón No es como la última vez Que fuimos a hacer un show De cuatro, el chino y yo A un manicomio, hueón Está lleno de locos La hueá Están los taquilleros Los TNT Todos los hueones Todos los hueones Todos los hueones Todos los locos Había fueron hueones locos Hicimos el show No se reía ninguno Oye, hueón A la final Los aburrimos Y nos fuimos Y de picado Le dijimos Chao, chiquillos Que se mejoren Y ustedes también Chucha de su madre Había una pareja Un matrimonio Que cumplía 15 años Que cumplía 15 años de casado 15 años Y el hueón Siempre la respetó Siempre por ahí Por donde Dios va Por ahí Y el hueón Quería irse para Cacha de la muerte Quería irse para el camino viejo Cacha de la hueá Para ahí hay buena escuela Quería irse para allá Para el chico Salieron a hueón Toda la noche Combinado Vino añejo Champagne Baila marina Mariscal Duranto con chapalele Leántate un reflojo Se le pescar Marito octavo Marito enfitado La hoste hueá Llegaron muertos Curados Hirviendo A la casa al tiro Con chumaya Dale a la hueá El hueón Se acostó Los dos hueón al tiro Con chumaya Listo Dale po El hueón Él quería Y ya cuando estaba curado El hueón ya estaba Listo ya Y se trataba de dar vuelta A la señora Quería el hueón Cacha la hueá a ustedes Date vuelta Date vuelta Date vuelta Hasta que la señora Ya se excitó también Y Para atrás Tiro Y el hueón Aún estaba curado No le ha chuntado No le ha chuntado Ay le pegaba unos picotazos Ay 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 Uy se duele El hueón El hueón no podía La chiquilla ya se excitó Los dos Los dos se deseadan El hueón Nos aguantó La chiquilla también Le dijo Mi amor Échate algo ahí Para que Para que Introduzca Échate Pure En el comedor El hueón Se barrojo Al comedor Pure Pure Mostaza Quechus Quechus Pasta café Ahí Pasta negra Apio Un hojito Bajito Le puso Cilantro Mayonesa Conchermane Dos aceitunas Merengue Crema de estrés Pescola La batidura El hueón Le puso Dos frutillas Y las llevó A la cama De repente Empezó De nuevo El hueón Y Él quería Y no podía Porque Las aceitunas Y las frutillas No le dejaban Introducir El miembro El hueón No podía Hasta que ya La señora Estaba enferma Espera Con la cagadita Conchernada Hasta que de repente La señora No aguantó Mi amor ¿Qué? Échate de esa cremita Que hay ahí En el velador El hueón En la oscuridad Vez con una crema Conchernada La echó hasta Con lata Conchernada Se acostó A la primera Le quedaron Los ojos En la lámpara Conchernada Toda la noche Trescientas Cachimbo igual El hueón Toda la noche Despertón Y que es lógico Lo que habla Cuando despiertan En la mañana Ay la señora Ay se hace Se ni que se hace En la fundida Todo porque Se cortaron bien Y los hueones Se levantan A mí En pelota Y con la hueá Así Ahí la amiga Así como La pichula Le dice Chao Claro El hueón Abreado ¿Para qué le digo La señora? No tenía ni ganas De cagar El hueón Se paró ahí Entre tila y rosa Va al baño A echar la mía Y se miraba Y se miraba En el espejo En el baño Degeneralo Le echó la pulenta Mía Y se manda La pulenta Se sacudía Se sacude El miembro Y no al sacudirse Se le cae La cabecita Se le cae La cabeza De la pichulita Para dar a la lucha Hasta el gato Estaba jugando Con la hueón El hueón Se dio ahí La hueón Sí La hueón Chispa Fue corriendo Al velor Con la crema Quita Callo Conchito Este más hueón Que el maricón Que fue A la policía Señor Carabinero Señor Carabinero Me mataron El gato Y el paco ¿Y qué querís que te lo entierres? Sí Pero qué chucha Hacemos con el gato Me ando chingando Con la señora Y a tres meses casado Y el hueón llega curado A tiro Y la señora Pinta el mono Ya me ando chingando Y ya estáis llegando curado Ya Hola Mi amor ¿No me puedo tomar un copete Con mi amigo? Sí Sí De aquí en adelante Voy a poner mis condiciones Hola Guaqui Que el agua Lo he pesado Mira Cuando yo esté peinada En esta casa No se hace el amor Cuando yo esté Más o menos Chasconcita Así Capaz que sí Capaz que no Y cuando usted Chascona Bien chascona En esta casa Se hace el amor Todos los días Y el curado Por si no me condicione Yo Digo Mira Cuando yo llegue Buen y sano En esta casa No se hace el amor Cuando llegue Con dos combinados En el cuerpo Capaz que sí Capaz que no Y cuando llegue El curado Como ahora Me importa un pico Como usted Esperdacho Que chuvayo Fue un indio Fue un indio A casa de prostituta A casa de puta Chucha de los malas A casa de puta Sí Así había Hasta la tuya Dejó Y tenías Todos los chicos Arriba Mira Te va a caer La cabeza Y fue el indio ahí y la prostituta le tiene que ir. Indio querer echar tachimoy. Oye, pero ¿sabéis o no? Indio, vamos a verlo. Ya, bueno, vais a ver en un mes más, vais a ir al bosque, vais a hacer un hoyo en un árbol y vais a practicar ahí. Indio, hacer caso. Se fue el weón, un mes, hizo un hoyo en un árbol, volvió el mes, llegó a la casa de prostituta de nuevo, salió la vez. ¡Ah, volviste, indio! Y el weón venía con una tabla de lavar aquí. Pasa, weón, y ensayaste o no? Sí, indio, hacer hoyo en el árbol y practicar un mes. Tachimoy. La prostituta llegó en marea. Llegó a la maría. Llegó a este indio para la pieza. Lo asiste, cacara, cachaco. El indio echó con la tabla aquí. Llegó a la pieza. La weón es rica, se empelota. Se empelota. A la pinta ahí, se da vuelta a abrir la cama y el indio le pega el medio tablazo en la raja. La tiró en la cama, le dio vuelta, pues, weón. Se da vuelta, lo que pasa, indio, conchi, tu madre, mira. Medio tablazo en la raja que me mandaste. Indio, asegurarse que no lloró de la abeja. Así que, chiquillos, este cassette es nuevo, pero no es igual al anterior. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. Igual que cuando estamos en el Haberico Haber, en la televisión, no es lo mismo que estar acá con ustedes, pues, chiquillos. Más sueltos y más huevos. Por ejemplo, no es lo mismo la ruina del macho pichu, que el macho te mete al pichu y te deja en la ruina. No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, volvía a tu mismo. Volvía a tu mismo, pero... Esto, esto, ya. No es lo mismo, ándate a la punta del cerro, que te llevo a la punta y te pongo al cerro. ¡Ah! No es lo mismo decir... ¡Una cara! Espérate, espérate. ¡Oh, ahí luego! ¡Se lo digo! Es muy bueno, este cabrón. Aquí hay abajo, ahora sí. No es lo mismo, ándate a la punta del cerro, que te llevo al cerro y te pongo la punta. ¡Ah! ¡Bravo, bravo! Ahora sí. No es lo mismo... ¡Una jarra de palo que te pega un polo de la roja! Muchas gracias. No es lo mismo tener un hambre atroz, que tener un hombre atrás. Es muy feo, duele el culo. No es lo mismo, estoy enfermo a los nervios, que te pongo en nervios y te dejo enfermo. ¡Ah! No es lo mismo decir... ¡Oye, chico, concha le vale que chico conche tu madre! No es lo mismo, los altos picos de punta arenas, que tengo arena en la punta al pin. ¡Gracias! Oye, pato. ¡Bien! No es lo mismo que fea la casa el cuchillo, que te pongo el cuchillo y te echa una casa por fea. ¡Ah! No es lo mismo en el pico de un poste estaba chupacabra, que chupacabra un pico de este poste. ¡Hola, soy Cata! No es lo mismo, te hago el amor, mi amorcito, mi cielo querido, que te pesco acá, se amalaca con... ¡Vamos, reono! Entró un viejito con una galla a una tela, se puede usar un grato, ¿sí? No hay problema. Con tal que se acuesta el viejito con la galla, ya, mi amor, estoy lista. Y el viejito le dice, ¿chapa la pachala? ¿Ah? ¿Chapa la pachala? ¿Pero qué quiere, mi amor? ¿Chapa la pachala? Pero mi hijito, ¿qué quiere? Espera un poquito. Se puso la placa al viejo, ¡chupa la pachala! ¿Cómo está el chino? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Más o menos no me ha faltado. Más o menos tengo yo y el burro. ¡Ah! Está ahí, Patito, que estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Aquí yo a la casa, entro, mi querida esposa está acostada. ¡Ya! Y de repente escucho una huya en el ropero, güey. ¡Ah, sí te escuché, güeyon! Estás llegando muy tarde, por Roberto. ¿Y vos, guatón, cómo está ahí? Aquí estoy, po, güey. ¡Ah, el guatón! ¡El guatón, está ahí más flaco, ah! ¿Estás delgadito ahora, po, güey? ¿Estás haciendo algún régimen? Sí, po. ¿Estás haciendo el régimen del membrillo? ¿Cuál es? ¿Lo estás chupando hasta sacarle brillo? Ahora estoy haciendo el régimen del vinaigre. ¿Cuál es ese? ¡Me lo chupo a mi comadre! ¡Es mi compadre! ¡Oye, pato! ¿Qué? Yo estoy haciendo el régimen del consomé. ¿Cuál es ese? ¡Te lo chupo, ¿sabés? Yo voy a hacer el régimen de la manzana. ¿Cuál es ese? Me la va a chupar tu hermana. Y lo tiene tienta, así que ni rayo la corneta. Ahora estoy haciendo el régimen del Fernando. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al güeyón que está filmando. Yo voy a hacer el régimen del maña-mañaña. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al güeyón que está con la caña. Vamos a hacer el régimen del ligote. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al viejo culiado de ligote. Ahora estoy haciendo el régimen del burro. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al güeyón del burro. Ahora sale el régimen del helado. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al güeyón que está al lado. Yo voy a hacer el régimen del pato. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al pato. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Hay alguna novedad en tu casa? No sabéis nada, güeyón. ¿Qué pasó? Mi señora me caga, me pega en la nuca, güeyón. ¿Qué me voltece de alguna novedad, güeyón? ¿Qué pasa, güeyón? ¿Qué pasa, güeyón? Yo sé que estoy mal. ¿Qué pasa, güeyón? Estoy muy mal. ¿Qué te sucede? Tengo muchos problemas. ¿Qué problemas tienes? Sí, mamá está presa. ¿Ah? Sí. ¿Eh, qué faltó? Mamá está presa. Oye, pero ¿cómo? Mamá está presa. Ay, así que tengo muchos problemas, Chino. ¿Qué? Sí, tengo una hermana que se la está comiendo un cáncer. ¿No, güey? ¿Está muy mal? No, es un güeyón que nació en julio. Es cáncer. Se la está comiendo. Oye, Chino. ¿Cómo te dice tu señora aquí en la casa? El súper pingazo. ¿Por qué? Cuatro al hilo. Ah. A mí, mi señora, me dice la aceituna. ¿Y por qué? Porque soy chico, guatón negro, pero igual me come. Ah. A mí, mi señora, me dice el hombre 10. ¿Y por qué? Hay nueve güeyones antes que yo. ¿Y por qué? Llega el pobrecito de la madre y dice, Mamá, mamá. ¿Qué, hijo? ¿Los baños giran? No, mijito. Chusa, me cagué en la juguera. No, mijito. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Chitumode. ¿Cuándo andan con las güeyas? ¿No sabes cómo chucha a hablarle? ¿Qué le pasó? ¿No sabes nada? Mi señora está con un güeyón en un hotel. Mi señora, por favor, vaya y la saca a la del hotel. Esa güeya no puede ser. Voy al tiro a sacarla a tu señora. ¿Cómo pueden estas mujeres cagar a los hombres? Voy al tiro a sacarla del hotel. ¿En qué hotel está? Allá, allá, güey. ¿A dónde cagan a los amigos estos güeyonas? Está de moda la güeya cagando güeyones ahora. Todo frenado con chemi madre. Y entra al hotel el policía. Iba con la sirena enganchada, güeyón, soplado, güey, entra una pieza, güeyón, y al rato sale con una negra chica del pecho, del puta del pelo, de los pechos de todas partes la traía. Ven, con chemi madre. Ven, con chemi madre. Ven, con chemi madre. Ven para acá. 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 Quedó a cálculo, pues güeyón. Lo echó de menos, pues caras de compadre. Llegó al baño. Estaban muertos los dos güeyones. el amigo entra oye conche tu madre que te he demorado aquí está mira que todo me hago conche tu madre mía y el curado el oso lo ve como no te vaya a mirarte con juego si tenéis la misura llena de hoyo el cabrón chico le preguntó a la mamá mamá, mamá como se hace en la guaguita la mamá no hay que decirle como la pregunta que me haces como le explico le voy a decir la verdad yo me acuerdo con tu papito y tu papito me pone una semillita ah, si soy mamá y te la empuja con la pichulita eso me dijo oye chino, soy yo contigo que vos te morías y huevo te morías y huevo no y sabéis que todos los hueones te tenían mala nadie te quería enterrarte y ahí salí yo y te agarré ahí hice un hoyo así profundo y te enterré parado y te enterré parado y te enterré hasta aquí hasta el cocotito y sabéis que me fui pues quedaste como los hueones y sabéis que llegué a la casa en la noche me fuiste a penar todos días a penar si estabas muerto me fuiste a penar y más encima me hablabas y qué te decía me decía ahí guatón guatón entiérgame la cabecita hay una propaganda hoy día vean la diva Balmeña Pizarro esta coche se va a que me gusta a mí me gusta Balmeña Pizarro entre el cuerpo que le está y no se queda dormido este curado raja y en eso van presentando a la Balmeña señoras y señores en esta noche le queremos a dejar a ella a la diva con ustedes Balmeña Pizarro y sale la Balmeña y el curado dormido raja y la Balmeña empezó a hablar señoras y señores ahora quiero cantar al gusto de ustedes usted expídame y yo les canto y por ahí salió que cante mala mujer que cante mujer perdida que cante hipócrita y se para el curado baraca con chitumay había tres mamás que estaban conversando cómo sabían ellas cuando estaban listas para hacer el amor y las tres mamás y una dijo yo sé cuándo estoy lista para hacer el amor cuando me acaricio con mi pololo y siento algo raro ahí me meto la manito y si sale húmeda estoy lista y la otra dijo no, 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 no una de estas yo sé cuándo estoy lista cuando me empiezo a acariciar con mi pareja y siento algo raro ahí me saco los calzones los tiro para arriba y si quedan pegados en el techo estoy lista ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno y la última dijo yo sé cuándo estoy lista cuando me acaricio con mi pololo con mi pareja me empiezo a acariciar siento algo raro ahí me meto una colonte choclo y cuando empiezan a salir las cauritas ahí estoy caliente no hueón no hueón ahí vení pues hueón ahí una vez estaba Juanito Carabatero jugando a los trencitos talán chiquiché talán chiquiché talán talán chiquiché de repente estaba en el living la mamá estaba cocinando en la cocina y el cabro chico jugaba a los trencitos de repente el cabro chico se para y dice estación terminal a todos los chuches sumares que vienen viajando en este tren reculeado bajen al tiro sus cagas de maletas los chuches sumares antes que me dé la hueá y lo agarra a matar los hijos los chiles culiados y a todos los hijos de puta que viajan de vuelta suban al tiro sus hueás de maletas los chiles culiados antes que me dé la hueá y los deje a todos botados y la mamá escuchó esa hueá y dijo Juanito te pasaste por ordinario te va a ir castigado la pieza dos horas castigado por cochino y el Juanito se fue para la pieza enojado con chico voy a dejar a todos los hueones botados se meten en el tren en la raja los chico me voy a la pieza vieja con chico enojado pasaron las dos horas y sale Juanito la mamá en la cocina y Juanito jugando con el trencito y se para y dice estación terminal a todos los distinguidos pasajeros que acaban de viajar con nosotros en este tren tengan la amabilidad de bajarse por favor por favor bajen sus maletas porque ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos y a todos los pasajeros que viajan de vuelta suban su maleta por favor que ya nos vamos ya por favor y la mamá dijo uy Juanito te pasaste uy aprendiste aprendiste de repente Juanito se para y dice y si hay algún conche su madre que esté desconforme por las dos horas del trazo que tuvo el tren vaya y le reclama la vieja Julia que está en la cocina fue una monjita a él los enfermos al hospital llegó a la primera cama un hombre cagado se le acerca y le dice como está hermano como la hueva madre y la mosca le dice con ese vocabulario te va a mejorar el día el pico chichito ¿me se da otro de monjita? mira la se da otro la buena la buena en una población bien pobreta así se cruza un burro por el camino y lo atropellan cagó el burro y toda la gente donde vio el burro empezó a sacar carne todos los hueones sacándole la única hueá que quedó botada al final parecía esta hueá más o menos la media hueá porque ya tenía el medio taco con chichito más la mica y no viene pasando un curado muerta y se tropieza con la hueá y la gal y el hueón llega y le da las hueás que tienen botada en la calle y toma abuelo y no cae entre un convento cae al medio así del patio está la monja jugando una pizana y la ve una monja hueón puta pesca la hueá y se pone a llorar y va corriendo madre superiora madre superiora entra a la oficina madre superiora ¿qué pasó? mataron al padre Ricardo una vez voy a contar un chiste cultural que estaba conversando el pene con las patas porque si digo el pico sale feo no, no no, no sigan los patos estaba conversando el pene con los piernas que siempre el pene está mirando para abajo y solo aburrido el culiado así y siempre mira las patas pero nunca hablan es que a uno le da mucha atención entonces entonces el pene un día estaba mirando los pies y le dijo pata le dio nada y la pata le dijo ¿y vos? ¿cómo estáis? y la pata le dijo bien ¿cómo te han tratado? súper bien ¿sabes que todos los días me echan talco? me cortan las uñas me 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 hacen manicure me me ponen unas calcetas blancas así con algodón y me ponen en unos zapatos blanditos y camino todo el día y no me canso ¿y a ti cómo te ha ido? y el pene a mí me ha ido mal mamá está presa a mí me ha ido mal todos los días me manosean acá a rato de aquí para allá de allá para acá me meten me meten en un 8 me meten me sacan me meten me sacan a mí me da asco vomito y después me desmayo hay un judío quería un hijo un cabro chico tenía dos años un cabro chico cabro chico se le va de la casa se le va se le va el viejo esperando al hijo que se le había ido de dos años a los 30 años aparece el cabro chico y el viejito con la barba le llegaba suena la barbita el viejito y le conozco al hijo hijo apareciste después de 30 años papá feliz de estar aquí papá perdóname papá hijo 30 años que no te veía ¿dónde dejaste la presto barba coche? están están todos los revolucionarios en México en el tiempo de la revolución se paró un huevo y dijo ¡viva México! ¡viva la revolución! se va nuestro huevo ¡viva Zapata! ¡viva Benito Juárez! ¡y viva la revolución! se va nuestro huevo ¡viva! ¡viva la revolución! ¡y viva la menstruación! oye huevo no ¡viva la revolución! ¡no importa! ¡la hueá que con la sangre! igual que hay un compadre se encuentra con otro amigo hola ¿cómo estáis? pues ¿lo vas bien? ¿y cómo está la memoria? está súper bien la memoria ¿sabes que estoy tomando unas pastillas terribles buenas huevo? oye ¿podrías darme las pastillitas? yo también sufro de eso ¡ah no huey! ya yo te las doy ya ¿cómo se llaman? se llaman se llaman se llaman espérate ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? espérate se llaman ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman esas plantitas que tienen espinas que son de colores? ¡rosa! ¡rosa! ¿cómo se llaman las pastillas para la bebella? venía un huevón en un auto en medio auto o sea y no se le cruza una Rusia pero la cagó de espalda de espalda la Rusia por el camino ahí abajo de la derecha la Rusia y el huevón de espalda la es rico bueno rica 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 la Rusia con chetumal por tal que vuelve la Rusia así una cara caliente guaya rica con chetumal y la es de espalda de espalda así media melena rubia así la media ¿y tenía moño? suya rubia así rica el huevón de lazo ahora en la puerta del auto y súbete y se da vuelta la mina y era más fea que la concha de su madre y el colegio súbete a la bebella fea con chetumal ay si con chero todo amigo hola ¿cómo estáis? estoy mal ¿qué te pasó? sabés que no tengo pega y nadie me da pega hoy yo puse un supermercado chiquitito necesito a alguien que me lo trabaje que me lo atienda hoy pero que yo no sé vender pero así es fácil mira vos ahí viene la vieja señora buenas tardes buenas tardes ¿en qué la puedo atender? mire mijito me vende por favor me vende una bolsa de cera claro ahí está la cera oye señora y va a ir al otro mueble ah claro gracias por acordarme viste así se hace la vieja te compra algo y vos le vendí otro ahí viene la vieja buenas tardes buenas tardes ¿en qué la puedo atender? mire mijito me vende una bolsa desde el torno a ser bueno claro señora ahí está la bolsa oiga y va a ir al otro mueble y la vieja me dijo ¿y para qué quiero al otro mueble? ¿cómo que para qué? ¿vai a estar cinco días culiando aprovecha de limpiar no muero porque deja con chetumel no sé le digo pero puta ¿cómo te quedo? ay weón ya dale de nuevo dale de nuevo es muy bueno este chiste para no me acuerdo del final para que hagan la caga oye ¿sabes que yo me acabo de comprarme en un supermercado y necesito a alguien que me lo trabaje? ah pero que yo no sé atender pero yo te enseño mira ahí viene una señora señora buenas tardes que la pueda atender mire mijito por favor me vende una bolsa de cera como no señora ahí está la cera para llevar a los tramboles gracias por aportarme ahí está así se hace la idea que tú compras una weada y vos le vendes otra ganamos todos plata y todos con pega déjame a mí yo atiendo aquí tranquilo ahí va señora buenas tardes buenas tardes es mi primera venta señora la voy a atender bien gracias muchachos señoras yo la atiendo mire cuénteme que quiere miquito mire por favor me vende una bolsa de donacep donacep pero señora claro cuál es el problema ahí está la donacep oiga y usted no va a llevar lucha mueble ay sí gracias por aportarme y pa qué quiero lucha mueble para afuera ustedes ya viste puta ponete en serio y hace la wea bien un segundo intento ya vamos uy que a mi ya sin hablar sin hablar sin hablar sin hablar oye para no equivocármelo buena buena tarde señora buena tarde buena tarde buena tarde esta es mi primer usted es la primera que se va a presentar usted es la primera clienta que yo atiendo señora así que no voy a ser súper bien no me voy a equivocar con usted miren miren oiga ¿en qué la puedo atender? ay mijito por favor ¿me puede vender una bolsa de donacep? pero como no señora al tiro nomás ahí está la bolsa de donacep oiga señora ay ¿y usted va a llevar lucha mueble? uy y y ¿y para qué y para qué quiero para qué quiero los lucha mueble? como que para qué vaya a estar si vaya a estar cinco días un día de nuevo hueón para la hueá pues yo sabía que a los loros les gustaba repetir la hueá pero oye a la cagarte ya termina luego la hueá que tengo hambre señora señora yo la voy a atender aquí mire yo la voy a atender dígame ¿qué se le ofrece? mire mijito me vente por favor una bolsa de donacep pero claro señora mire cómo no ahí está la bolsa de donacep mire un as para atender yo mire no me quiero por nada ahí está la bolsa de donacep señora y aparte de la donacep usted va a querer lucha mueble ¿y para qué quiero lucha mueble? ¿cómo que para qué? va a estar cinco días sin culiar aprovecha a limpiar los pom no oye pero cómo de nuevo hueón equivocarte vamos a estar todo el día hueando aquí en el estudio hueón ya dale de nuevo señora ¿y nos va a llegar lucha mueble? ¿y para qué quiero lucha mueble? ¿cómo que para qué? ¿van a estar cinco días sin culiar aprovecha a limpiar los muebles? ¡Vamos! había un hueón que andaba casando gorilas hueón andaba casando gorilas y hueón llega a la selva de repente había un gorilas arriba de una hueá de árboles y andaba con jockeys o chuches de manja les gustaba enterarse los troncos en la rafa con tal que el hueón llegó con la media escopeta el hueón ahí y ahí un gorila hueón arriba de un árbol era medio mariconado el hueón era goleado más o menos tonto conchetumara y el hueón cachó el gorila y apuntó a ella ¡pá! conchetumara y no le pega la rama ahí el gorila saca la conchetumara el gorila y el cazador dice me lo metí al culiao va con la escopeta y no despiesta el gorila y lo pesca el cuello el culiao los amarré a conchetumara lo da vuelta se lo manda a guardar el hueón se fue para la cagada al otro día el hueón vuelve de nuevo con una besalla ahora de esa mexicana y el gorila el culiao ahí el hueón apunta lo tiene listo y empieza deja la media cagada en el árbol al suelo de nuevo va el hueón me lo metí conchetumara y no despierta el gorila culiao de nuevo lo agarra conchetumara lo azota contra un árbol le baja a los pantalones tres gachas conchetumara hasta un plátano le metí en la raja el cazador conchetumara si duele vos hueón el hueón el hueón el oso día vuelve de nuevo y vuelve con un tanque conchetumara llega el tanque y el gorila en el único árbol porque queda hueón está en la copa el hueón arrija y el hueón con el tanque doble munición conchetumara hizo cagar toda la selva conchetumara mató hasta James Tarzan todos murieron cae el gorila al suelo todo ensangrentado conchetumara todo hecho tiro a los brazos ahí en el suelo llega el cazador ahora así que me lo metí y no despierta el gorila pero el día así le dije te gusta te gusta harto el pico chucho se encuentran dos amigos y uno de ellos era Tartamu hola pues Tartamu ¿cómo estás? ¿qué? te la te la quete y que todo esto te la quete mamá 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 ¿tai mamá? más o menos ¿tai mamá menos? ¿por qué? pues sin plata plata hueón de grito nadie es nunca y y quítate ¿tai? ¿tai lo que hacer? tendré que ir aquí con la esquina a comprar un viserois pero sin Tartamu si Tartamu hay calai pues no hay plaga hueón la pava va aquí con la esquina y toma alto impulso hueón para no te jocarse hueón me da un viserois perdón como dijo ¡tata la conchita! oye los fuertes niñitos en el colegio en todos lados así como era uno bueno pues la chuchada en el colegio o sea antes pues ahora no no he hecho grato yo yo antes que el carema no decía pico pues aquí el carema y está el cabro chico bueno pues la chuchada pues la profesora la profe ya lo tenía cachado que dejaba la caga en la sala a ver vamos a jugar a jugar a la adivinanza con nota a él dígame dígame Josélito y Juanito ahí a él dígame Josélito usted entra tieso sale lacio entra seco y sale mojado señorita Juanito señorita no 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 Juanito vos no soy muy ordinario soy muy ordinario vieja ponche son julia ponche tu madre a ver dígame usted Josélito qué es lo que es el tallarín señorita un 7,8 sí otro colegio siguió la profesora él Arturito dígame usted pelito arriba pelito abajo y al medio un tajo y Juanito en la zorra señorita no Juanito no 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 usted no me deja la cagada en la casa ahí maraca chuche su madre maraca culé bueno me saca puro uno esta vieja culé no quiere que responda señorita no 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 a ver Arturito el ojo señorita un 9 con tal que el cabrón chico ya estaba aburrido y él sabía que a la profesora le molestaba que comieran chicles ahí en la sala se echó tres cajas de chicles culé y la profesora lo cayó y hace el medio globo el chuche y la profesora no aguanta y dice Juanito se pala y escupe el pico señorita eso acá el terminal guatún ¿cómo estás guatún? menos mal que terminamos güey oye te pillaste cualquier chucha huevo oye pero a la gente le gusta el hueveo el chiste la chucha mía aló a la final están acostumbrados con vos güey ni de todas maneras aló aló chiquilla aló el chino hola muchachos hola chino puta la hora que venís llegando ya ahora le gusta la hueva terminaste ay no no han empezado todavía si no han empezado terminamos hace una hora que duró el disco y venís llegando tarde está todo listo es que no sabía lo que me pasó en el camino siempre te pasan güey es que te pasó ahora es que sé lo que pasa vengo de Villa Alemana no güey vengo de mi casa ya y venía en el bus re simpático al lado una abuelita una abuelita una abuelita te la pinchaste no más o menos una cajita una cajita y la acomodó ahí al lado ya y esta viejita se bajó en cura cabina ya claro y de repente se para la abuelita y se le queda la caja la caja se le queda la caja y yo abro la ventanilla y le grito abajo abuelita abuelita ¿qué me dijo? se le quedó la caja ¿y qué te metís vos con Cheto Mare? uy la vieja hueón eso te pasa por ser buena gente hueón ¿viste? sí así que se fue la vieja nomás pesqué la caja y me la traje ahí la tengo oye chino ¿y qué tiene la caja? ¿y qué te metís vos con Cheto Mare? ¿viste? quiero dar las gracias y los agradecimientos a toda la gente que gusta de nuestras películas los que arriendan nuestras películas y los que van a comprar nuestro CD y vaya al Paseo Mare porque ahí lo vamos a tener a la venta este disco y todas nuestras películas ¿qué día estamos en el Paseo Mare Chino? el día sábado y domingo ¿a qué hora compadre? oye de las 6 a las 9 más o menos de la noche oye lo principal que nosotros vamos a estar vendiendo la película ahí así que vayan e incluso vamos a estar un poquito más baratos que los mismos piratas y aprovechan también de ver el show en vivo además que al guatón cuando lo ven en vivo se leen los 10 dedos ya estáis güey claro y vos te veis más ñato oye ¿qué vamos a hacer ahora? ahora podríamos contar ¿sabéis qué? para despedirnos podríamos contar un chistecito cada uno un chiste del momento que estamos contando ahora en el Paseo Mare eso güey yo voy a empezar primero fue un güey fue un güey oye fue un güey a casa de Prosti y había eligió la calle más linda el güey le dijo oye ¿cuánto cobráis? la calle le dijo 30 lucas está muy cara la güey se iba yendo y dicen que la calle lo llaman oye ven se devolvió el güey y la calle le dijo oye ¿cuánto tenéis? no tengo 10 lucas nomás y la calle le dice con eso no me alcanza ni para la pieza ni una güey con tal que el güey le dijo mijita mire le hago una proposición mire te doy bien lucas y el celular la güey la entró cagando al tiro al tiro entró se fueron a un hotel y ahí a ponerle bueno dos horas poniéndole chubi 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 chá chabé chabé chá cachá más o menos con tal que terminaron se bañaron se vistieron se sentaron en la camita ahí y la calle le dijo le gustó mi amor si estaba rico mi hijita tan ricas las cosas que me hiciste mi amor entonces la calle le dijo oye güey estaba todo muy rico pero págame el güey sacó 10 lucas y le dijo tome mi amor ahí está y la calle le dijo oye güey no llegamos a un acuerdo que eran 10 lucas y el celular ya anota 0 9 3 15 bueno bueno si está mal yo voy a contar uno vos terminás chino yo lo mato oye mira última cena última cena después de la comida el señor le dijo a los apóstoles cabros ya que estaba tan rica la comida ahora podríamos comernos un porchecito esos porchecitos ya los conocen entonces le dijo juan que trajiste y juan le dijo 40 kilos coca señor buena pura buena juan yes 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 simón que trajiste 20 kilos marihuana señor 20 kilos ay simón te la piteaste weón buena simón bien bien pablo pablo ay weón metido pablo que trajiste señor yo traje 20 kilos pasta vas hasta la pipa le traje señor bien pablo bien 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 judas judas que trajiste judas los pacos todos presos con chile jajajajajaja jajajaja bueno 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 oye yo tengo uno dale dale chilo este es blanquito menos mal que hay que hacer alguna hueá claro sabes que llega un compadre a la peluquería ya eh amigo eche una cortadita el pelo pero como no toma siguiente hermano que corte quieres mira aquí quiero pelado aquí quiero pelujo aquí quiero un moño acá tres remolinos y aquí en esta parte rapao puta el corte raro si así me dejaste la última vez pues chuche tu madre jajajajaja 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 ya chiquillos que lo pasen bonitos chao chao muchachos los vemos y nos vemos en el volumen 2 en el 2 lo vamos a grabar en el 2 también poniendo muy bueno y te va a dar pa' acá Simón que trajiste 20 kilos de marihuana señor vamos a volar bien 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 Simón ese era y habían tantas jajajajaja enchúfate concha tu madre jajajajaja jajajajaja que huevo puta se volvían los nombres de los huevo esteban el otro jajajajajaja Gracias.